¿Vamos a la cocina, te parece? No, no quiero mayor. ¿Qué? No quiero mayor. Ay, se nos joven. No, no, no. Bueno, estamos adelantando rápidamente. ¿Qué es lo que tengo acá? Ya tengo acá el ajito, la cebolla, el arroz marcado y le puse un poco de agua para nuestro arroz que es sujo. Por otra parte, este utilicé, mira Pau, ¿ves? A ver. Es la tapa cuadril que ya viene condimentada, exactamente. Lo que hice fue retirar la parte de la grasita, ¿verdad? Con esa grasita, no es que la deseché, utilicé como aceite, calenté la olla, tiré esa grasita, me generó un aceite, una grasa y ahí voy sofritando mi cebolla. Cuando queda transparente... ¿Sacaste de otra vez la grasa o la dejaste? No, la saqué de otra vez porque era una interesante. Por otra parte, ya tengo acá cortadito la tapa cuadril de cerdo en tamaños pequeños, ¿verdad? Para agilizar el tiempo de cocción y le voy a ir incorporando también a la olla. Lo bueno de la carne del cerdo, bueno, además de ser un poco económico en comparación a otras carnes, que podés jugar con sabores medio dulzones. Como que queda bien así el cerdito con, qué sé yo, con la naranja o de repente con un poco de azúcar, de miel, que queda espectacular realmente, ¿eh? Cierto. Con la batata, exactamente. El cerdo y la batata están hechos con mejor amigo el oso, ¿eh? Ah, bien. Vamos a agregar. Tengo dos naranjas. Ahí. Una naranja. Ah, dos naranjas. Ahí está la otra. Vamos a sumar. Uno más. Uno. David, David. No, dos naranjas. Una vamos a agregarle ahora. Ajá. Acordate siempre de quitar esta semilla. Sí, porque ese está amarga. Ese está amarga, exactamente. Vamos a ir, pues él no tiene más, no tiene más, no tiene más. A veces esconde, ¿eh? A mi bebé le estoy haciendo así para que no se dragale con la semilla. Ah, muy bien. Y le vamos a agregar el juguito de, primeramente, ahí se fue una, ¿verdad? Estaba escondida. Un poco. De una naranjita. Esta la saco. Hicimos todo el proceso, igual no me ha aparecido esta. Sí, ya hay una que se va más al fondo. Ay, ven acá. Nervio cuando se te escapa ahí. Ahí está, eso. ¿Por qué no le podemos agregar de una? Recordamos de que por sí las frutas, obviamente, tienen fructosa, tienen azúcar, eso, ¿verdad? Y si se pasa de temperatura, como está ahora el manguete, para tratar de llegar, se quiere caramelizar y después de eso, ¿qué pasa? Se quema. Entonces, nos vamos a tratar de llegar a ese punto. Creo que está. Y sobre todo, a mí me encanta la naranja con el cerdo porque le da un aroma así. Ah, sí, espectacular. Es realmente genial, perfecto. Voy a dejar ahí, creo que con una llamada sea suficiente porque tenía muchísimo jugo. Puse dos por las dudas. Y por otra parte, voy a ir a controlar también cómo está mi arrocito. Eso, va quedando. Bueno, vamos a ver esto. Ahí hay solamente arroz y agua, ¿verdad? Arroz, agua, cebolla, ajo. Ah, cebolla. Claro, así un arroz medio fritadito le hicimos, ¿verdad? La idea de esto, bueno, si querés te puedo agregar también un poco de salsa de soja, pero ojo que la tapa cuadrín de cerdo, o sea, los productos que vienen envasados, ya están condimentados. Sí, ahí dice. Y no te pases de sal porque si no de eso después es difícil volver. Aunque hay técnicas de repente para absorber el caldo de la sal, pero no la carne. Bueno, vamos a ver receta en pantalla. Para esta propuesta, necesitamos una tapa cuadril de cerdo pizza, una cebolla, dos dientes de ajo, dos naranjas, 300 gramos de arroz, 200 gramos de queso paraguay y una taza de leche. Sí, exactamente. Lo ideal sería taparlo en chiquitito para que así se agiliza más rápido el tiempo de cocción y logramos el punto realmente de forma ideal. Esto me habló para hoy, ¿eh? Un vinito blanco, un vinito rosado. Ah, a la vida de la noche. Sí, obviamente a la noche, a la mediodía. No lo puedes tomar y ir a trabajar a lo largo, si no... No sé que trabaje a mediodía. Ah, no sé que trabaje a mediodía como... Bueno, vamos a dejar que se vaya reduciendo este juguito. Y no lleva huevo, interesante. Todo lo que no lleva huevo está así. Esta semana estábamos sin huevo, ¿viste? O sea, cocinamos sin huevo. Sí. No le agregamos más nada de condimentos porque, como te decía, la carne por sí ya tiene una cantidad interesante de condimentos, qué sé yo, o si no, ya va a ser muy invasivo. Inclusive el aceite no le pusiste tampoco. No le puse ni aceite, aprovecho justamente la grasa en sí del cerdo para potenciar los sabores. Y si le agrego de repente más condimentos... ¿Sabes qué le puede agregar, por ejemplo, pimentón dulce? Ah, un chino. Le da un lindo color, pero no es que da sabor. Le deja paprika también, perdón, cúlcuma también le puede usar. La cúrcuma junto con la pimienta. Atendé que doña lo que te voy a decir. A ver, un tip, un tip. La cúrcuma que tengo acá, junto con la pimienta negra, en combinación con la pimienta negra, tienes propiedades fantásticas. La curcumina, que son antiinflamatorios. Si vos tenés problemas de articulación y cosas así, el famoso té de curcumina, el té de cúrcuma te va a ayudar. Y le podés incorporar a tu comida. No es como el curry, que tiene un sabor así potente. En este caso tiene un sabor muy suave, muy delicado, casi imperceptible. Entonces vamos a ir alejando. Sí, eso tenés que hacer así, tipo en tu Instagram. Sí, y le da el lindo color. Queda así como el azafrán. El azafrán tiene más fuerte, inclusive, el sabor que la cúrcuma. O sea, cúrcuma, acuérdate que... Obviamente, eso tiene que ser presentado por un... ¿Eh? Aderezo de esos, ¿cómo es? No es... ¿Especies? Especies, sí. Ah, ya, ya, ahí está. Le agrego un poquito más de cúrcuma, porque es que es más amarillento, así justamente también va a ayudar por el tema de la naranjita. Quiere más por el color, entonces lo que le estamos agregar. Sí, exactamente. Por otra parte, mirá el arroz cómo está. Está en sus puntos. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es agregar este maravilloso queso y vamos a comenzar a desmenuzar, ¿sí? Sí, vamos a hacer, vamos a hacer... Yo quiero que tengas queso, papá. Ahí, estás mucho. Un chiquitito de queso. Tomá, le dije. Papá. Tomá queso. Cuando le pongo el queso, le dejo un toquecito ahí y después comienzo a revolver un datazo también. No vaya a revolver cada rato tu arroz cuando estás cocinando, porque si no, ¿qué pasa? Los granos entre sí chocan y van generando mayor contenido de almidón en tu agua y se queda ese grumo medio raro. Quieres saber demasiado, Francois. No, ese, el negrito es... ¿Cuál? El negrito era la cebolla quemada, señor. No tenía que preguntar eso. No, no, se quemó un chiquitito la... Ahí, ¿verdad? El ajo yo creí que era o cebolla era. No, algunas cebollitas que piqué muy chico. Ahí está. Parece que Ramón me estaba hablando. Ahí empieza a quedarse cremoso. Ay, qué rap, me encanta. Me encanta. Así rápido, ya ves. Ahí recién le vamos a, digamos, revolver. Encima con este clima, será, entra luego. Sí. Está la olla con arroz que suja. Mira, parece lo que... Hecho para hoy. Y hoy en realidad hace como que calor. Bueno, hace calor. Está raro. Se te va a dar. Hoy estamos hablando de Socorro.